DJ Luis Fuentes, del Poder Absoluto. ¿Quieres pasar un buen rato, Dultura? Buenas tardes. ¿Dónde podría encontrarle al encargado, por favor? Está almorzando en el restaurante del hotel, señor. Está justo tras esas puertas. Es el hombre que lleva un traje blanco. Este es el modo en el que acaba todo el que se vende a morir. ¡Perdónenme la vida! ¡No, por favor! ¡Venga quieta! ¡Tengo vida! ¡Milia! ¡No, no, no! ¡Tengo hijos! ¡Luluán! ¡Tengo hijos! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Tengo hijos! ¡No, no, no! ¡Tengo hijos! ¡No, no, no! ¡Aquí hay alguien muerto! ¡No, no, no! ¡Tengo hijos! ¡No, no, no! ¡Aquí hay alguien muerto! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oí que un montón de gente fue eliminada porque tú hablaste. Y alguien ha perdido un montón de pasta. Eres peligrosa para nosotros. Eso no es cierto. No podría ser cierto. Tom, espera. Yo no sabía que había perjudicado a nadie. Quería ayudar a mi hermano. Lo sabía. Esto solo me podía pasar a mí. Un engorro. No puedo matar a una jovencita. Una joven ingenua que solo quería ayudar a su propio hermano. Probablemente un auténtico bastardo. Por otro lado, ¿merece la pena que me maten por ello? Vístete y sal fuera. Gracias. Este lugar va a estallar dentro de un momento. No quiero verte de nuevo por esta ciudad. Nadie puede verte aquí nunca más. Muchas gracias. En esta ciudad estás muerta. Vete y no vuelvas a dejarte ver por aquí. ¿Lo entiendes? Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. Te prometo que no volverás a oír hablar de mí. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Te he querido cabrearme? Solo un trabajo rutinario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ahí ya está! ¡Tengo otra vez! ¡Tengo otra vez! ¡Tú te lo has buscado! ¡Ya es! ¡Ahora muere! ¡Ya es! ¡Ahora muere! ¡Ya es! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Venid aquí! ¡Ya haremos un pequeño! ¡Esta es la última vez que no hace eso! ¡Todo! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos fue arrebatado de un modo inesperado. El Señor espera su rebaño con los brazos abiertos. Y a los que son como Billy se les espera en el reino celestial. Billy era un buen hijo, hermano y amigo. Todos le recordaremos así y rezaremos por su salvación, ya que hizo tanto bien. Y ahora al amigo de Billy, que estuvo con él durante los últimos instantes de su corta vida. Le gustaría decir unas palabras. Ven, hijo mío. Gracias, padre. Saben, quería presentar hoy mis respetos a Billy y... ...decirle que le consideraba como mi propio hermano. Y que su muerte ha sido una gran pérdida para mí. Yo estuve presente en el momento de su muerte y... ¡Ese es ese! ¡Ese es el bastardo que mató a Billy! ¡Atrápadle! Agáchese, padre. ¡Ese es el bastardo que mató a Billy! ¡Ah, Dios mío! ¡No me maté! ¡Alerta! ¡No me maté! ¡Tenga piedad! ¡No me maté! ¡Por favor, tenga piedad! ¡No me maté! ¡Por favor, déjeme vivir! ¡Tengo esposa e hijos! ¡No lo hagas! ¡No, por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me maté! ¡Por favor, déjeme vivir! ¡Venid aquí! ¡Tenemos un pequeño problema! ¡No, por favor! ¡No me maté! ¡Por favor, déjeme vivir! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Víjate! ¡No, por favor! ¡Venid aquí! ¡Está aquí! ¡Déjeme el paro! ¡Por favor, déjeme el paro! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Perdóneme la vida! No, por favor, perdóneme la vida Déjeme el paso, por favor Tengo esposa e hijos, no lo haga Tengo esposa e hijos, no lo haga Déjeme el paso, por favor Déjeme vivir Por favor, déjeme vivir No, por favor, no he hecho la vida Venid aquí ¡Está aquí! ¡Está aquí! Déjeme en paz, por favor Muéstranos que está aquí Por favor, déjeme vivir Déjeme en paz, por favor No, por favor, déjeme ir No me maten Por favor, déjeme vivir Por favor, déjeme vivir ¡Déjenme en paz! ¡Por favor, déjenme en paz! ¡Por favor, déjenme en paz! ¡Oh! ¡Solo soy yo! ¡Hijo mío, no dispares! ¡Estoy desarmado! ¿Qué has hecho, hijo mío? Tanto sufrimiento para nada. Dios sabe perdonar, pero esto es terrible. El asesinato es el más grave de los pecados. Yo lo sé, padre. Pero de algún modo todo se fastidió. Cometí un gran error. Tanta gente ha muerto sin una razón. Sí, el señor trabaja de modos misteriosos. Padre, esas personas eran criminales, mentirosos, asesinos. El que yace en la parte delantera quería violar a mi chica. Quizás Dios lo quiso de este modo. Mucha gente tendrá una vida más tranquila ahora. ¿Pero qué hay de ti? Podrían haber hecho mucho con sus vidas. ¿Eres capaz de mirarte a la cara? Tus manos están manchadas con sangre que nunca podrás lavar. Eso lo sé, padre. Mira a tu alrededor. ¡Qué desperdicio! Tendremos que consagrar de nuevo a la iglesia. Está lleno de disparos. Mis feligreses no pueden entrar. ¿Qué voy a hacer? ¿Quizás esto ayudará? Rece por mi alma, padre. Lo necesitaré. Lo haré, hijo mío. Ciertamente lo haré. Por cierto, padre. Su pequeño discurso sobre Billy. Me estaba preguntando sobre su conciencia. Billy no era una persona tan buena y no hizo el bien cuando estaba vivo. No era una persona tan buena y no hizo el bien cuando estaba vivo. No era una persona tan buena y no hizo el bien cuando estaba vivo. Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Cómo te va la vida, Tommy? He visto tipos buenos que no podían ocuparse de sus asuntos y terminaron muy mal Y tu mujer no debe interferir en tus asuntos Recuerda Nunca te lleves el trabajo a casa, solo trae problemas ¿Y dónde encontraría una mujer decente para mí, Frank? Pensé que tenías algo con la hija de Luigi y Sarah Creo que es una chica maravillosa Pero solo tú sabes mejor cuán lejos llegará lo vuestro No voy a poner a nadie como Sarah en peligro, Frank Un día Frank me pidió que me pasase por el bar Dijo que tenía un trabajito para mí Por supuesto me presenté Tom, tenemos dos camiones cargados del mejor licor viniendo de Canadá Sam fue al punto de entrega para recibirlos Están en una vieja granja a las afueras de la ciudad Y necesitamos traer el cargamento a la ciudad Voy a mandar dos camiones Pauli va en uno de ellos Quiero que les acompañes y vigiles el desarrollo Solo para asegurarnos de que todo va correctamente Coge un coche de donde Ralphie y únete a Pauli en nuestro almacén Pauli te dará algún arma cuando llegues aquí De acuerdo, Frank Así que, ¿qué tienes para mí hoy, Ralphie? ¡Oye, hola, Tom! Tengo aquí una nueva máquina para ti Tienes 65 caballos de potencia Y si pisas a fondo pasarás los 120